salud y bienestar salud y bienestar ¿Cuál es tu forma favorita de mantenerte en forma? ¿Cuál es tu forma favorita de mantenerte en forma? ¿Tienes una rutina matutina? ¿Tienes una rutina matutina? ¿Tienes una rutina matutina? ¿Tienes una rutina matutina? ¿Tienes una rutina de ejercicio regular? 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 ¿Necesito dejar de fumar? ¿Te gusta hacer yoga? ¿Te gusta hacer yoga? ¿Te gusta hacer yoga? ¿Necesito tomar vitaminas? ¿Necesito tomar vitaminas? ¿Haces ejercicio regularmente? ¿Haces ejercicio regularmente? ¿Haces ejercicio regularmente? ¿Necesito evitar el estrés? ¿Necesito evitar el estrés? ¿Cuál es tu manera favorita de desestresarte? 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 ¿Cuál es tu favorita de desestresarte? ¿Cuál es tu manera favorita de desestresarte? Gracias.